Me llamo Elba Yolanda Carrizo, vivo en la Manzana 7, casa 4 de Güemes, me dicen Chicho. Soy mamá de, en total de 12 hijos. Y como mamá sola, sigo luchando, sigo peleando. A mi hija la tuve re mal yo, con su pancita Lorena. Luchando, en un colchón, abajo de allá del, abajo del puente, lleno de agua. Ella estaba con su panza así, y el colchón estaba ahí, y vos vieras toda la agua podrida. Toda la agua podrida. Y yo le decía a Lorena, vamos a casa. No mamá, vamos a casa Lore. No, no quería, no quería venirse a casa, no quería, no quería. El único que le dio el parate a mi hija fue su hijo. Cuando nació, que vino a mi casa, toda sucia vino, re drogada vino. La bañamos. Y me dijo, mamá, no doy más, me siento mal. ¿Qué esperamos? Que todos los chicos caigan presos. No, ¿por qué? Porque van a robar para comprar droga. No entiendo yo. A veces no entiendo o es difícil para una mamá. Porque yo te digo la verdad, de corazón, yo sería la mamá más feliz. Sentarme en mi mesa. Y ver a todos mis hijos juntos, a la par mía. Esa es la única, la, 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 la cosa que yo deseo en mi vida. Nada más. Lo único que deseo en mi vida es tener a mis hijos. Todos juntos, sentado en mi mesa y nada más. Eso es lo que quiero. Deseo de corazón y que, ojalá que todo lo que hagan desde hoy en adelante, o que Dios a todos le ponga una varita mágica y se arregle un poco esto de la droga. Ojalá.